Si la sol y yo hago llorar, me quiero ahora, Padre, mirar. Si la sol y yo hago llorar, me quiero ahora, Padre, mirar. Como vino que la poida, no me va a perder, no me va a perder. Como vino que la poida, no me va a perder, no me va a perder. Si la sol y yo hago llorar, me quiero ahora, Padre, mirar. 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 La iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!